Él quisiera guacamaya, él quisiera guacamaya, pero de las patasules, pero de las patasules, él quisiera guacamaya. Para llevar tierra a estrellas, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes, y hasta el martes que me vaya. Para más el mes en la llave, sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes, y hasta el martes que me vaya. Vuela, 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 palonita, carácteros de sanzas, carácteros de piratita. Vuela, 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 pala, playa, por el camino y lunes, y hasta el martes que me vaya.